Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Jimmy Poma, Tatiana J, Nemez Valos, Hugo Pincheira, Carlos González, Najika Ellum, Cristian Javier, Ángel Pérez, el señor X y la señora Y, Jesús Díaz y Fernando Quirós, quienes estos últimos dos fueron los ganador top de esta semana. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Escuchen. Si se ponen a imaginar un escenario posapocalíptico desde una perspectiva científica lo más abiertamente posible de mente, estás obligado a aceptar que habrá algunos individuos para quienes el nuevo estatus, por muy horrible que pueda llegar a ser, será más favorable que para otros. Como yo. Si por algún maldito milagro hay algunos flamantes héroes por el mundo, serían idiotas si no admitieran que mi manera de sobrevivir es la mejor. Al final, no es una cuestión de lo que es gusto o no, ¿verdad? Es solo de aceptar que unos especímenes se adaptan mejor que otros. Es la ley de la evolución. No es cosa de jodida magia aunque lo pueda parecer. Soy todo. Buen día. Oh no. Oh no, Rexy. Tienen al perro. Al carajo que les den. Mi nombre es David Burst. Miembro del cuerpo local de policía desde hace seis años. He pasado mucho tiempo en las calles, ¿saben? Aprendes a cuidarte de ti mismo y a amar cualquier criatura salvaje o no que te pueda causar problemas. Soy un superviviente, un protector. Además me gusta la literatura victoriana. Construir maquetas de aviones y como hobby llevo una página de Facebook sobre detección de metales en exteriores. Soy todo un tipo moderno. A lo que me refiero es que, en realidad, no soy ningún cocodrilo dandy. Soy Dafne. Y soy dependiente. No me quejo. A ver, no es que sea tonta ni nada de eso. Es solo que hace falta una especie de habilidad o un talento para sobrevivir allá afuera. Y si no lo tienes más, más te vale rezar para encontrar a alguien que sí lo tenga. Soy una persona afortunada. Una entre un millón que se encontraba en un campesino bosquimano cuando todo esto empezó. Una que no tiene que sacrificar nada para ser protegida. Al menos ya no. Este hombre es un guerrero. Me salvó una y otra vez, pero ahora estábamos perdidos en estos momentos. Es en los que te das cuenta que si vas a resultar perdedor o salir victorioso, al final, estamos solos. Ese soy yo. Tengo compañía femenina con la que pienso seriamente repoblar el planeta. Pero no voy a decirlo sus nombres. Antes de que pregunte en camionero, antes conducía de estación en estación llevando mercancías comerciales. Ahora voy bien armado y abastecido. Esto es una jodida ciudad ambulante. ¿Negociamos? Tengo munición. Tengo ciertas comodidades, audiolibros sobre naturaleza. ¿Quieren chardonnay? Tengo pollo, cerveza, hasta cigarros. Y gasolina. Nunca voy a ninguna parte, a no ser que tenga suficiente para huir de cualquier estúpido cara de cruz. Llévanos contigo, por favor. Escuchen eso, es la naturaleza. La naturaleza genera variabilidad dentro de las especies para maximizar las oportunidades de ciertos genes de sobrevivir. En el curso normal de los acontecimientos, los especímenes que se muestran extremadamente distintos se ven como una aberración. O como culturalmente mal adaptados, sociópatas, megalómanos. Pero en estas circunstancias, lo es todo para las razas. Trata de entenderme, soy especial. Estoy destinado a repoblar el planeta con pequeños... supervivientes de la desolación cruzada. Tengo que tener mucho cuidado para proteger mi acceso personal a los árboles familiares del futuro. No puedo dar facilidades a mis cromosomas y rivales. Al centro de la cuestión que intento plantear es, lo siento, pero no acepto a idiotas como este. Entonces, este camión es privado. No es nada personal. David. No, les ofrezco a las damas la posibilidad de ir detrás y llevar una buena vida. Tardo o temprano terminan llamando a la puerta de mi cabina. ¿Por qué tienen miedo tu pedazo de mierda? David, vienen más. Como a un kilómetro. ¿Qué es lo que me impide matarte y tomar el camión por la fuerza? Lo cierto es que no tienes idea de dónde guardo las llaves. Y esto no es un juego, querido mío. Si sobrecalientas el motor, tendrás una jodida alarma para cruzados. ¿Qué dices, cariño? ¿Vas a venir o no? Estás loco. David tiene habilidades para supervivir. Piensa, piensa, piensa. Bien, no quiero discriminarlos, entonces. Si me das una felación antes de que los cruzados lleguen, podrás subir a bordo. Hazlo por ella. Hazlo por ella. Carajo, pero si era una broma, maldito invertido. Muy bien, a ver. Oigan, abran. Damas, aquí están mis compañeros. Si las miran mucho, sean buenas chicas y díganmelo. No soy tan imbécil. Me di cuenta de que estaban juntos desde el primer segundo. Pero lo tomé como un pequeño riesgo calculado. Sabía que estaban ante algo bueno. No pretendían abandonar el barco tan rápido. Pero, en una semana, el pajarón ya se habrá ganado su lugar. Dos palabras. Macho alfa. No es que vaya a tener que recurrir a mis antiguas habilidades y ponerme posesivo. No parece que se dedique demasiado a su dama. No con los caníbales alrededor, ni con otros mirando. Son buenas chicas. Todas lo son. Y ella... Ella estaba muy buena. Será mejor tener las bolas en su sitio durante un mes o dos hasta que él la joda y se gane la patada que se merece. Entonces, ahí se va a acercar a mí. Siempre lo hacen. La primera visita siempre suele ser para pedir algún favor del jefe. Jerarquía, ya saben. A veces puede ser por gratitud. Con algún sentido de obligación. Salve sus vidas después de todo. Muchas vienen por aburrimiento. Es curioso pensar qué clase de elección llevó a la población a este incipiente sentido de la moral. Pero ella solo necesitó tres semanas. Por experiencia, sé que suelen venir por un instinto básico de la naturaleza. Pero en este caso, yo diría que había un motivo más allá. Y hasta creo que sé cuál es. Vamos, no salgas corriendo ahora. Ven aquí un rato. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Daphne? ¿Estás? Pienso que iba a acercarme a la cabina, asesinarlo y robar el camión. Incluso le expliqué por qué no funcionaría. Cuando no conduzco, las llaves están aquí. Una combinación secreta es... Es así, es casi imposible de abrir, aún quitándomela del brazo. Toma una lata de atún. ¿Y entonces por qué fuiste? Porque tienen a los demás muy oprimidos. Hay un ambiente de tensión y entre ellos están empezando a mirar mal. Porque si empiezo a faltar a las reuniones, vas a ver por qué. Quiero que sepas lo increíble que me pareces. Y lo fuerte que eres. Lo mucho que desearía que no hubieses tenido que... Ya, déjame sola, David. ¿Sabes que al final te va a matar, verdad? Sí, puede intentarlo. Lo estoy esperando. Le voy a arrancar el maldito corazón y a dárselo de comer a los dignos. No si ustedes colaboran. Si todos trabajamos juntos, podremos forzarlo a... Sabes que deberías huir. Irte. Y llevarte a esa zorrita contigo. ¿De qué estás hablando? Él consigue la comida, imbécil. ¿Y el agua? ¿Una cama confortable? Armas y la mejor habitación para su chica favorita. Y si ella piensa que puede quitarle el puesto, se encontrará con uno o dos accidentes por el camino. No te atrevas a mirarme así ni a juzgarme. Puedes irte al carajo si piensas que te las sabes todas. Porque no sabes lo principal para sobrevivir. Y es adaptarte a lo que sea. Un día soleado. Todos a sus puestos. Tenemos compañía detrás. No era más que diversión. No lo pienses. Siente. Esa es la primera regla de supervivencia. Me la enseñó personalmente un guía aburigen. Con el que una vez compartí un par de cervezas. No pienses. Siente. Te amo. La amo. Amo a Daphne y ella lleva a mi hijo. Nadie lo sospecha. Este circo enfermizo necesita un cambio y no me lamento ni por un jodido minuto lo que hice. Pero... No me esperaba las lágrimas. Disparo acertado. Estúpidos cruzados. Tomen sus armas y gasolina usando guantes. Denme una hora. Los rostros pálidos llegaron en día antes de la estación de lluvias. El viejo todo nunca deja salir a sus mujeres. Nos encontramos a mitad de camino. Está loco, pero nadie es perfecto. Veo que tienes compañía, Toddy. Ayúdame a cargar esto. Eso es todo. ¿Qué acaso hay una tribu aquí? El resto de idiotas blancos que venían del oeste. Durante meses, desde el día C, esperaron un nuevo comienzo. El regreso a la naturaleza, la comunión con el planeta, son bastante inútiles, pero eso fue el final. Le soltamos unas cuantas palabras de sabiduría y esa... cosa. Y comparten los beneficios de su mundo con los compañeros negros. ¿Y qué clase de sabiduría es esa? Ya sabes lo normal. No pienses, sientes, esa clase de cosas. No me importa decirlo, ya estoy débil. Este Johnny, que seas el macho de pollos rivales, mentes, gilipollas, debe irse por la seguridad de mis futuros pequeños. Todo. No hay alternativa. Pero me digo a mí mismo, todo viejo amigo, ¿realmente tienes que matar a ese... a esa poquita cosa? No puedes solo dejarlo pasar. Ah, claro, estos idiotas tienen vidas del carajo comparadas con la mía y de mis damas. Eso ya es suficiente. Quizá haya alguna forma de enterrar el hacha. Pero no. Por un lado, no parece un tipo débil. Le he visto comprobar su pulso. Llenar su botella. Guía de supervivencia, un camión bastante eficaz. No puedo dejar que venga atrás nosotros si lo dejo fuera. ¿Cuándo volverás, Todd? Tal vez en unos ocho meses, Deacon. Por otra parte, casi se mete mi maldita polla en la boca. No puedo dejarlo vivo para que lo difunda. Pasamos Zuluru. Hace dos días. Hace tres que David mató a esa zorra. Esta mañana, cuando nadie miraba, se acercó y me besó justo aquí. De alguna manera, sentí que me despertaba. Había estado bloqueada desde lo de la cabina. La vida sigue. Es el punto. Si decides sobrevivir, tienes que sobrellevar las consecuencias. Limpiamos, viajamos, las chicas se turnan en la cabina y nadie dice nada. Racionalmente, no se les puede culpar. Consiguen más comidas, más comodidades, dormir más. En este tiempo, sin opciones, la oportunidad de una vida mejor está por encima de cualquier asco que puedas sentir por los... por la lositosis de la... de un gandul. David no entiende eso. Pero fuera de eso, son todas unas guarras débiles de voluntad que merecen morir ahogadas en un lago de pus. Prefiero no pensar en ello de momento. Calma. Piensa en el karma y confía en que, como siempre, David esté ahí. Nunca me va a dejar sola. Ya tengo algunos planes, Dafne. Nunca tendrás que volver a... degradarte. Esas malditas zorras notarán más daño. Y ese gordo, maldito... Un día, Dafne... va a morir con mis manos alrededor de su estúpido cuello. Ella me necesita. Ella me necesita y nunca la dejaré sola. No tengo miedo. Nos tomaremos tiempo. Debemos ser cuidadosos. Les vamos a dar fin a estos monstruos uno a uno. Un día, todo esto va a ser nuestro. ¿Qué acaso parece que piensas que nací ayer? Mi nombre es Dafne. Soy dependiente. Soy débil. ¿Por qué no puedo ser más fuerte? Han pasado un par de días. Estoy en shock. Creo que el sonido de su cráneo no merece mucho la pena levantarse. Las pseudoenfermeras no contestan mis preguntas. Preguntas que van desde qué le hizo a David. ¿A dónde están David? Han pasado un par de días. Hay oscuridad y más oscuridad además de dolor. ¿Dónde carajo estoy? Oigan, damas, tenemos un poco de diversión acercándose por la derecha. No quiero gastar balas, así que háganme un favor. Abran el tanque trasero y arrojen la piedra, ¿de acuerdo? Y asegúrense de que la chica nueva lo vea. Todo se volvió horrible. Las cosas vienen y van. El camión sigue avanzando y a lo largo del camino solo hay sangre y dolor. Bajo mi barriga, entre mis piernas algo fatal ocurrió a un mundo de distancia de aquel desierto de dingos. Ya, será mejor que no vayas a mirar, tonta. No recuerdo si él lo causó o uno de ellos. Solo hay un trauma. ¿Me pegaron? ¿Me envenenaron? No importa mucho. Sí, ya sé que estás triste. Lo que me importa es que tarde o temprano yo pondré uno ahí. No voy a forzarlo. Los dos sabemos que no es necesario. Sabemos que vas a venir a mí tarde o temprano. Esas son las cosas y así es como va a pasar, cariño. Siempre lo hacen. He conducido a lo largo de esta jodida isla muchas veces. Escuchando mis CDs hice una cosa muy simple. La gente no es complicada. A veces se olvidan, pero no somos más que mamíferos. Nos comportamos igual que cualquier lobo, león, mono o un maldito chimpancé. Quita sus adelantos, que añade estabilidad, tiempo y espacio y pronto te darás cuenta de que no hay nada, nada que los diferencie. No hay heridas que salen solas ni nada que pueda reprimir los instintos que afloran. Sobrevivir. La progresiva lucha por una vida más fácil. Compañía, aceptación y escala en la jerarquía. Eso va a hacer que venga. Una de las chicas se acerca a mí. Me pregunta que si todo está bien porque sabe que ha pasado mucho. Me dice que todo va a ir bien, que solo tengo que vivir el día. Pensar en pequeño. Estaba siendo buena conmigo, no había duda de eso. Solo quería formar algunos lazos. Un momento compartido, un recuerdo que nos recuerde que somos humanos y tal vez un destello de un mejor futuro. Yo, antes de que pregunten, no estoy segura de por qué. Algo que ver con la estabilidad o tal vez con aprovechar la oportunidad. Tal vez un intento de despertar. Sí, es lo de siempre. Carajo. Vaya, parece que sí tenía cojones después de todo. No hay mucha más conciencia en eso. Solo adrenalina, aburrimiento y juegos de poder con victorias. Y tiempo y desierto y más tiempo interminable. pasaron unos cinco meses. Solo tardó cinco meses esa pequeña cucaracha. Ella llamó a la puerta y... ya se imaginarán. Como dije, no es magia exactamente, pero es cierto que se ve venir de lejos. Y pasó un mes hasta la siguiente vez. luego otras dos semanas y... Cada maldita noche. No hay palabras para explicarlo. No hay palabras, solo asco y culpabilidad. A la vez tampoco se puede explicar el triunfo. Salvaje intoxicación de un simple triunfo. Ahora miren, no soy presuntuoso, pero esta vida es tan genial. Viajamos, amamos, nos multiplicamos. Yo, las chicas, mi familia y ella, mi dama favorita. damas, les comunico que no voy a aceptar visitantes esta noche. Llegamos a Oluru mañana. Papi tiene que descansar. Ya fue un día muy pesado. Muy bien, damas, esperen aquí mientras negocio con los aborígenes. Si hay algún problema, déjenme. Los voy a disparar. No aprieten el gatillo o en segundos vendrán miles. ¿Lo entienden? Entendido. Bajen las armas. Mira lo que hiciste, maldita zorra. Guarda silencio, o haremos todo el ruido que quieras. Eso te gusta, ¿no? Eso perro. Lo sabía, pequeño. Ese enfermo lo tiró en el desierto a cuatro días de Oluru. Siempre supe que encontraría el camino de vuelta. Su persistencia es su mayor facultad. Cruzado o no, David será una cosa. Eso siempre. un superviviente. Historia bizarra. Hace ocho meses los cruzados vagaban por el desierto mordiendo y aniquilando a mi gente. no fue mucha pérdida. Aparte de los suministros que traían, todo ese intercambio de fuego y guerritas se volvía vergonzoso. así así que mis negros y yo nos volvimos a nuestro lugar. Todo empezó a estar bien de nuevo. Algo divertido. ¿Recuerdan aquel rostro pálido? Sigue gritando lo mismo una y otra vez. No pienses, siente, no pienses, siente. ¿Tú idiota? Si me matas estás dejando a las demás morir también. No vas a encontrar la llave a tiempo. Chicos, las está matando. Nunca te voy a dar el código. Cuatro dígitos, diez mil posibles combinaciones. Puede llevar unos dos segundos probar cada una, ¿no? En los momentos en los que te quedabas dormido, saco de grasa, todos estamos solos. No es justo, no es justo, no es justo, yo la traté bien. ¡Tú apaga el motor, estúpida zorra! no es justo, no es, no es justo, no es. Esto no va sobre lo que es justo o no, es aceptar que simplemente hay especímenes que están mejor adaptados a las circunstancias que otros. Es la ley de la evolución, eso es, no es jodida magia, aunque que desde fuera pudiera parecerlo.